sobre las candidaturas que se están eligiendo en este momento. A la opinión pública y militancia de Morena, Tehuacán, agradecemos a los medios que atentamente dan cobertura a este llamado. Ante los rumores que han surgido, miembros de la militancia de Morena, queremos aclarar que se espera que el candidato a la presidencia municipal de Tehuacán sea uno de los cuatro registrados, entre los que figura Alejandro Villarreal, Pedro Tepole, Jesús Romero y Edgar Benítez. No dudando de la calidad moral del partido y de sus representantes, el licenciado Gabriel Biestro y Miguel Barbosa, por lo que ni Jacobo Aguilar, Gómez Olivier, Felipe Pajane, no figuran en la vida política de Morena. Exhortamos a la dirección de Morena Puebla y al candidato a la gubernatura a asegurar un proceso de selección limpio. ¿Qué es lo que provoca esta manifestación? No es una manifestación, es una... ¿De dicho? ¿De inconformidad? Esta aclaración. Una aclaración. Es una aclaración debido a los rumores que se han estado cediendo y que se han manifestado por algunos medios de comunicación para decirles que prácticamente estamos en espera de los resultados y estamos esperando que en Morena sea un proceso limpio, que respeten. Tenemos entendido y sabemos todos los militantes de Morena que solamente hubo registro de cuatro personas. Alejandro Villarreal, Pedro Tepole, Jesús Romero Silva y Edgar Benítez. Esperamos que la candidatura se defina por medio de esas cuatro personas que han figurado en Morena, que han construido hasta cierto punto una carrera política en Morena. Pero esta aclaración de alguna manera sí obedece al temor que ustedes como militantes tienden de que en un momento dado se imponga un candidato externo. Así es. Lo hacemos para que exhortamos a Puebla, al Comité Ejecutivo Estatal, al senador Miguel Barbosa Huerta, que respete los procesos y que sea un proceso limpio, que se elija conforme a los estatutos y sobre todo a las convocatorias, que se respeten los tiempos. No estamos pidiendo más. Solamente que si hay cuatro personas que están figurando en Morena, de esas cuatro va a salir el candidato. En dado caso que es una imposición por parte de Morena Puebla, ¿qué harían? ¿Qué es lo que harían en ese momento? Se sumarán al trabajo que el candidato electo, aun cuando no sea de una... Eso se determinaría en una asamblea en cuanto a las bases, porque, como bien saben, son las bases las que han impulsado al partido de Morena. Y ese está al 100% al apoyo a Andrés Manuel. ¿De dónde piensan ustedes que surgen los rumores de estos nombres, como de Sergio Patjane, de Gómez Olivier? ¿De dónde piensan ustedes que provienen todos estos rumores? Son rumores, pues, hasta el momento no se les puede decir, son rumores que nos han llegado de personas confiables. Entonces, de alguna manera estamos, pues, exhortándonos, exhortándolos, ¿sí? Más que nada, para que, como comentaban, no sea una imposición. ¿A qué depende que Morena haya tardado en dar su candidato a la presidencia municipal? ¿Qué fue lo que pasó? Es un serio, ya que salgan, digo, para tallar también esos rumores. Esos rumores, así es. Le pedimos al senador que dé la cara, porque es muy fácil designar personajes desde lo oscuro, decirles, llamarles por teléfono y hacerles saber mucho antes de que aparezcan en el listado de la página electrónica de Morena, sí, cuáles son los designados por el comité, por el Consejo Nacional y obviamente por el propio senador, que dé la cara y que haga un llamado a los compañeros que están, que aspiran a la candidatura. ¿Creen que Miguel Barbosa está vendiendo la candidatura a la alcaldía? Podríamos suponer que sí, pero no tenemos evidencia de ello. Entonces no podemos decir, es un hecho que sí lo está haciendo. Nosotros exhortamos al senador, Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura de Puebla, lo exhortamos a que respete y que asegure que este sea un proceso limpio, porque de otra forma no se podrá llegar a un proceso democrático realmente. Se está prácticamente pateando a las bases de Morena, a la militancia de Morena, se le está ignorando y eso es una arbitrariedad. Es ilegal además, en cuanto al derecho de los compañeros militantes y que aspiran a la candidatura, es ilegal que les impongan un candidato que viene de afuera, que camina de aquí para allá, que anda en las filas del PAN y que incluso apoya a Marta Erika. Nosotros no apoyamos a Marta Erika, no apoyamos el moreno vallismo, estamos en contra de él por todo lo que representa, por toda la intransigencia, la arbitrariedad y la represión que representa el moreno vallismo y no podemos tolerar que un personaje que ha estado dentro de las filas del PAN venga y se meta, se cuele por una imposición debido a no sabemos qué. Ellos lo tienen que arreglar. Me refiero al señor Felipe Pajane, nosotros no vamos a tolerar la permanencia de él en Morena. Nada más. Pero si aún así lo imponen... Se tiene que recurrir a otros aspectos. La pregunta es esa, porque en varios municipios del estado han impuesto a una persona que sí se ha quedado y han tenido que apoyar a la gente que estaba en Morena. ¿Ustedes irán apoyando o...? Nosotros apoyamos a Morena desde antes de que fuera un partido político y hemos estado ahí como miembros de Morena. No nos vamos a ir de Morena porque nosotros sí soñamos y sabemos que es posible un proyecto alternativo de nación, sabemos que puede transformarse la nación por medio de este proyecto, pero no vamos a tolerar una imposición, al menos no aquí en Tehuacán. Y hay sustento legal para poder no permitir que los que se van a encargar de designar a quien tenga que quedar a la candidatura no sea mediante una imposición. Oiga, están obviamente haciendo esto público ante medios de comunicación, pero a nivel interno ya presentaron algún documento, algún exhorto por escrito, por supuesto, los dirigentes... Nosotros no podemos, estamos haciendo un exhorto, este realmente es un exhorto, debido a rumores que se han generado. No podemos decir, no queremos que esté Felipe Pajane porque todavía no hay una designación pública, todavía ni siquiera aparece en el listado oficial de la página electrónica de Morena. ¿Quiénes sí? Pues los candidatos a senadores, a diputados federales, alguna, la compañera que está a nivel local por el Distrito 24, ellos ya están registrados, ya es oficial. La designación para la candidatura municipal aún no es oficial. Sin embargo, si se les ha dicho, pues, estos rumores, este temor que se tiene. Claro, todo esto, pues, genera cierta inconformidad. Es molesto, por supuesto, porque no se acude a la militancia de Morena para poder hacerles saber, ¿saben qué? Pues hay que llegar a un acuerdo incluso, o se trata de esto. Que no nos den la cara y que se generen rumores a partir de personajes que quieren asumir un puesto político con la representación de Morena, pues, no es tolerable. De manera oficial, el Comité Estatal de Morena ha reconocido que aparte de los tres precandidatos conocidos por ustedes, existen, se habían incorporado a la famosa encuesta y otras dos personas con el carácter de perfiles externos. ¿Sí tienen conocimiento ustedes de ello? El propio estatuto podría permitir que hubiera un candidato externo, pero hubo un registro y solamente hubo cuatro compañeros que se registraron. Si el señor Felipe Pajane se hubiera registrado perfectamente, puede aspirar. Pero incluso, para nosotros es inaceptable que el compañero Felipe Pajane esté apoyando a la señora Marta Erika y que después venga Morena y después vaya para allá y para acá. ¿A qué está jugando? No tiene moral política, no tiene cabalidad en sus hechos. ¿Qué tipo de personaje es? Desde ahí nos podemos dar cuenta que si él llega a la presidencia municipal, va a tener que pactar con infinidad de personajes para dar pauta a la corrupción y la violencia en la ciudad no se va a detener, como por ejemplo. Pero en el caso de la designación del mismo Miguel Barbosa, él públicamente había renunciado ya a sus aspiraciones y sin embargo el Comité Nacional lo sostuvo como aspirante y resultó beneficiado supuestamente en las encuestas. ¿Se repetiría esta situación entonces ahora? Nosotros vamos a recurrir incluso a lo legal, a las necesidades que incluso la militancia pueda argumentar, pueda comentar. Pero nosotros no estamos llamando a una desintegración de Morena. Estamos, por supuesto, en apoyo al Proyecto Alternativo de Nación. Nosotros somos militantes activos y creemos realmente en que puede haber una transformación para la nación. Hemos aceptado la designación del senador Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura. Hemos aceptado la alianza que no estaba prevista por muchos compañeros de la militancia y la aceptamos porque nosotros no vamos a ser quienes desestabilicemos el partido. No vamos a desestabilizar esa vía a la mejora de un país o de la construcción de una mejor nación. Por eso aceptamos la candidatura de Miguel Barbosa con el antecedente que él lleva tras de sí. No como una sumisión, porque en Morena, al menos nosotros, no nos vamos a someter. Nosotros no somos los miembros abnegados de Morena, porque para eso tenemos esa libertad de hacer saber cuál es nuestra inconformidad. Yo creo que la pregunta aquí es muy fuerte, en el sentido de volver a repetirlo, porque, por ejemplo, a Jalpan. A Jalpan ya se contaban las dos columnas que estaban de Morena porque les incluyeron a una persona que venía del PRI y es el candidato oficial de Morena. ¿A quién ha dado caso que Felipe Padjane llegara a hacer impuestos? ¿Ustedes apoyarán a Felipe o de plano nada más seren a un lado? Eso tiene que decidirlo gran parte de la militancia. No se puede decidir. Pero hay que llamar a asamblea para decidir. Sí, vamos a llamar a una asamblea. Nosotros no representamos a Morena como tal. Somos militantes de Morena y tenemos una inconformidad y la militancia es quien debe de definir cuáles son los pasos a seguir. Evidentemente no empujamos hacia un quebranto del partido. Estamos en tiempos electorales y nosotros deseamos que vaya un buen resultado para todo el país. Sin embargo, una situación como esta haría perder credibilidad a Morena cuando han estado reclamando que haya imposición en otros partidos y que pudiera haber un rey Morena. La gente debe de creer. Han pasado más de 30 años de neoliberalismo imperialista y debemos de sacudirnos ya a ese despojo al que nos han sometido. No podemos estar atientas con que si Morena o no Morena. No, debemos de ir el día electoral y ser responsables con nuestro voto. Ya no podemos estar hasta billar en que será o no será Morena. Morena es la opción para poder transformar a la nación. ¿Ustedes consideran que el día de las elecciones podría existir la posibilidad del voto pensado? Es posible. Los ciudadanos están en su derecho de elegir a sus gobernantes. Nosotros no vamos a tener una influencia, no vamos a comprar votos, no vamos a cooptar la libertad a los ciudadanos de elegir quién va a gobernarles. Sin embargo, necesitamos tener mayoría en el Congreso, necesitamos tener una representación local, necesitamos tener un presidente de la República que pueda dirigir a la nación apegado a los principios y a las necesidades básicas y fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuál es su nombre? Alejandro González Peralta. Está el compañero Héctor Villagómez conmigo, la compañera Jocelyn Diego Cordés, está el compañero licenciado Petro Nilo, la compañera Graciela Aranda, está la compañera Ana, está el compañero Ángel también, Ángel Pérez Mendoza, hay otros compañeros de Morena también. Y bueno, no es una inconformidad unilateral, no viene de un sentimiento propio. Si fuera una inconformidad que hubiera nacido apenas, desde el principio, hubiéramos ido a reclamarle a Miguel Barbosa que no es aceptado en Morena. Pero no, hemos dado pauta a que él pueda trabajar y le exhortamos también a que haga valer su palabra. Él dijo, yo no me voy a entrometer en la estructura de Morena, respetaré a la militancia, respetaré su organización. Son algunas de las frases y palabras que el señor Miguel Barbosa expresó. Y nosotros creemos, por eso seguimos confiados de que esto va a ser un proceso lo más apegado a los estatutos del partido.